Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense insta a la población a tomar medidas de prevención en esta época de verano donde se originan incendios forestales. Hacemos este llamado para efectos de que tengamos el sumo cuidado de no provocarlo, de no con esa irresponsabilidad que de repente actuamos, incluso por ejemplo bajas en la carretera, tiras una chiva, el monte a la orilla está seco y ahí se desata un gran incendio. Que esto de alguna forma o de buena manera afecta también el medio ambiente, en tanto la quema, el recalentamiento superficial, pues evidentemente afecta el medio ambiente, te quema árboles pequeños pero que van creciendo desde el punto de vista de que se está de manera natural reforestando el bosque y por tanto este llamado. Por ejemplo, en el campo hay algunas familias que producto de necesidades y eso no lo vamos, no se puede negar ni lo estoy condenando ni mucho menos, pero que se dedican a agarrubiar o a buscar cuzuco o conejo, cualquier tipo de animal que supla alguna necesidad. Nosotros estamos en contra de eso, pero la necesidad da para eso, pero para ello e incluso para encontrar miel, alguna gente del campo tiene que quemar el lugar donde estos se encuentran y eso es grave totalmente. Picado afirma que también a nivel urbano hay que tomar medidas para evitar incendio en los hogares. El incendio pues no sale de milagro, el incendio o la quema sale producto de la irresponsabilidad ciudadana de algunas personas, tanto en la zona rural como urbana y en este sentido las quemaduras, los incendios, las desgracias, la pérdida de recursos materiales y en algunos casos la afectación a vidas humanas, tiene que ver con ese descuido que se tiene tanto en el campo como en la ciudad y ya es en la práctica una situación de salud pública, un problema de salud pública, en tanto se afectan a niñas, a niños, a personas de todas las edades, principalmente las vulnerables, personas incluso con discapacidad, ancianas o ancianos o personas de la tercera edad. Noticias 12, Darlin Tellez.